Muy bien, ya estamos aquí. Juan Aro en directo, no soy un clon. Bienvenidos a todos. Son las 8 y 3 minutos y vamos a hablar hoy de los factores de fracaso de un emprendedor. Primero probamos el sonido. ¿Qué tal se escucha por aquí? A ver, ¿quién me puede poner en el chat? Bien, me dice Pablo, perfecto. A ver, ¿Víctor también oye? Bien, Iker, todo el mundo. Sí, en Dolby. ¿Qué te has tomado, Víctor? ¿Qué te has tomado, Víctor Martín? ¿Qué te has tomado? Bueno, un placer estar aquí con todos nosotros en la Escuela de Inversión, como siempre, Educación Financiera para gente corriente. Y bueno, pues tengo que empezar como hago en cada seminario, dando las gracias al excelente equipo que tiene la Escuela de Inversión, empezando por Ruth Morales, la directora de Logística. Es la directora de todo, porque es la madame, que la llamo yo, la dueña de las llaves de la Escuela de Inversión. Bienvenida, Ruth Morales. Gracias por estar hoy aquí. Bienvenido también Iker Cortázar, director técnico. También está en directo con nosotros. Por si algo pasa, rápidamente, si tenéis algún problema de sonido o cualquier tema técnico, él os ayudará. Y también al director de marketing de la Escuela de Inversión, Pablo Londriz, que también me acompaña. Gracias a vosotros. Tenemos aquí amigos también entre el público, Víctor Martín, que le veis muy activo en el chat, Javi Díaz y, bueno, mucha gente. Agradeceros a todos que estemos aquí un día de verano, pensando ya en las vacaciones. Y, por supuesto, mi más sincero agradecimiento a todos vosotros por haber hecho un hueco en vuestra agenda para estar hoy a las 8 de la tarde, pues un 26 de julio del 2012, pues aprendiendo, conociendo un poquito más el mundo del emprendedor. Y, además, yo creo que, como vemos, el mundo del emprendedor va a tomar especial protagonismo a partir de ahora. Los medios de comunicación, el sistema, el gobierno, la banca, la Unión Europea, la prima de riesgo, todo, absolutamente todo, creo que está confabulado para que emprendas, para que emprendas con éxito. Hoy hablaremos de ello y espero que este seminario, sobre todo, te haga recapacitar, porque hay gente que se lanza a emprender y, bueno, pues no tiene en cuenta algunos de los factores que vamos a comentar. Bueno, antes de comenzar, yo estoy en Getafe, aquí en Madrid, y me gustaría saber desde dónde estáis conectados, desde qué población. A ver si me podéis poner en el chat desde Granada. Nos dice Maciag, bienvenido, Víctor de Valencia, Jordi Girona, Jorge La Coruña, Maricarmen, Barcelona, Madriles, Lérida, no puedo leer los nombres, Puerto Santa María, Murcia, Badajoz, Valencia, Valencia, Talavera, Canarias, Alcalá de Henares, Almagro, Madrid, Almería, Argentina, Tucumán. Bienvenido, Mario, Juan Lamarca, Alicante, Mingo, la Sierra de Cádiz, Barcelona, Tenerife, La Línea. Muy bien, Juanma. Iker desde Vitoria, bonita, bonita ciudad. Y Samir de Perú, hombre, Perú, tengo yo, voy a ir pronto a Perú, o sea que bienvenidos a mí. Espero que si seguimos en contacto en la Escuela de Inversión, pues te puedas saludar pronto porque tengo un viaje pendiente para ir para allá. Bueno, gracias a todos los que estáis fuera de España también porque por la diferencia horaria es un esfuerzo grande y os agradezco que estéis aquí. Espero no defraudaros, pondré toda la ilusión, todo el cariño, toda la pasión que pueda y sobre todo que te lleves algo en el bolso, en la maleta, en lo que sea, en la cartera. Bueno, otra cosita, lo ha dicho, me lo ha pisado mi amigo Víctor. Pero tienes razón. Este va a ser un seminario eminentemente también práctico. Es decir, te voy a pedir que cojas una libretita, por favor, que cojas un cuaderno, te voy a poner deberes, te voy a pedir que participes en el chat. Un poco como calentamiento a lo que va a ser el taller práctico que vamos a impartir en Madrid presencial para 50 únicas plazas el día 20 de octubre. Pero bueno, queremos ahora, repito, que participes en este seminario. Así es que, bueno, preguntarte. ¿Tienes ya boli, lápiz? ¿Tienes un papel? ¿Estamos listos? A ver, venga, si no lo arranco. ¿Estamos listos? Vamos a tener que trabajar, lo siento. Os voy a pedir vuestro apoyo. Voy a haceros preguntas. Aquí los protagonistas no es Juanaro, no es Ruth, no es Pablo, no es Iker. Aquí el protagonista eres tú y necesito que participes. Vale, sí, listo, me dice Sergio. Vale, bien. Jordi también está preparado. Juan, la marca también. A ver, no había nadie más preparado. Bueno, listo, Ángel Gil. Venga, arrancamos, señores. Todos a sus puestos. Bueno, para aquellas personas, he visto que hay gente nueva. Para aquellas personas que no me conozcan, pues rápidamente voy a pasar de puntillas porque no me gusta hablar de mí. Voy a pasar de puntillas, pues, un poco con mi trayectoria. Para aquellas personas que no me conozcan, me encanta la formación. Llevo en este mundillo desde el año 92. Conferenciante y formador, inversor en inmuebles, empresario, fundador, como no, de People Trading, de la Escuela de Inversión y de Trades International España, entre otras empresas. Opera en bolsa. Opero en bolsa, es verdad, todos los días, esta tarde igual que cada día. Me apasiona el baloncesto mucho. Estoy ya como loco, esperando que empiecen las Olimpiadas. Y, bueno, he sido jugador, árbitro y entrenador. He tocado todos los palos y me he movido dentro del mundo de baloncesto muchos años. Tengo dos hijos, Sara y Daniel, de 12 y 24 años. Como he dicho en broma, estoy ahí con los papeles de adopción, con Sanya Twain. A ver si se viene conmigo para que tengas ahorita una hermanita. Por supuesto, lo más importante, me encanta el mundo del emprendedor, me encanta el mundo del ser humano. He visto gente, cuando he trabajado como coach, como entrenador personal, bueno, pues he visto las posibilidades que tiene una persona cuando se quita todos esos miedos, todas esas limitaciones, cuando se pone a actuar, cuando empieza a confiar en sí mismo, cuando apaga la televisión. Porque es que hoy en día, cuando enciendes la televisión o enciendes la radio o hablas con la gente, pues casi te dan ganas de meterte en una cueva y no salir, ¿no? Porque lo que impera es el temor, el dolor, el que va a caer la mundial. Bueno, todo eso es curioso. Por eso creo profundamente en esas posibilidades que tiene el ser humano, sin ninguna duda. Bueno, Juan, vale, menos rollo. A ver, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Vamos a estar juntitos una hora o un poquito menos? Luego, por supuesto, al final podéis hacerme las preguntas que queráis. Para eso está también el lápiz y el papel, aunque iré invitándoos a que participéis. Vamos a empezar con una anécdota. Ya sabéis que yo soy mucho de cuentos. Vamos a hablar de las realidades que existen hoy en día, de los motivos erróneos que te pueden hacer, bueno, pues dar el paso para emprender. Te voy a decir humildemente lo que yo pienso que son motivos falsos para emprender. Vamos a ver un vídeo con un ejercicio que te voy a poner. Bueno, va a haber varios ejercicios para que no te duermas. Varios ejercicios donde te voy a pedir que participes en el chat y en uno de ellos vamos a hablar de un vídeo cortito, de tres minutos, de unos emprendedores. Y te voy a hacer una pregunta para que estés atento. Y luego, como no, terminaremos con el título del seminario, ¿verdad? Factores de fracaso de un emprendedor. No vamos a dar 15. Ya sabéis cómo soy yo. Vamos a dar 15 más el bonus track, como si fuese un CD. Así es que quedaros con ellos porque también tenéis ahí un ejercicio. Hay varios ejercicios y espero que os motiven. Bueno, aquí tenemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Bueno, pues sobre todo ayudarte a que conozcas qué es lo que hace fracasar a un emprendedor. Los 15 factores, esos más el bonus track. Tanto si lo eres como si estás pensando en serlo. Sobre todo, este último grupo es el que me apetece tratar, ¿verdad? Es muy importante. Ahora vamos hacia un periodo de la historia fantástico en el sentido de que va a haber muchos cambios. Hay que verlo como una oportunidad, no hay que verlo como algo temeroso ni mucho menos. Y sobre todo, buenas tardes a todos. No miro el chat porque como me pongo a leer el chat se acabó. Empieza a enrollarme y al final nos tienen que traer la cena a todos. Decía eso, que vivimos un momento apasionante, de verdad, apasionante porque vas a tener que dejar de hacer lo que hacías para moverte, ¿no? Y eso te puede llevar a un sitio mejor. Aunque ahora no lo creas, aunque ahora no lo veas, pero te puede llevar a un sitio mejor. Y por tanto, aquellas personas que estén pensando en emprender, espero que este seminario les pueda ayudar. Ahora, ya empezamos a trabajar. Mira, mira, mira. Ya empezamos con la primera práctica. Amigo o amiga, pregunta para ti. Escríbemelo en el chat. ¿Qué te ha motivado a decir no a otras cosas y decir sí a estar con nosotros hoy? ¿Estás hoy aquí por qué motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué has querido acompañarnos? A ver, venga, dinos algo. La necesidad nos dice Javier, venga, participar todos, por favor. Aprender, Maricarmen, muy bien, muy bien, bravo. Aprender de los demás, muy bonito. Eso es, Esmeralda. Efectivamente, aquí aprendemos todo de todos. José Luis, necesito progresar, fantástico. Muy buena esa frase, muy humilde. Carlos, futuro. Cristina, estoy en proceso de emprender. Rafael, compartir y aprender. Aprender, curiosidad. Aprender para ser libre en cuanto a tiempo, nos dice Javier Díaz, bravo. Quiero salir de lo cuadrado. Manuel, formarme. Juanma Martín, conseguir motivación. Alfonso, mis intenciones firmes de ser emprendedor. Muy bien, veo que ya tienes ahí la primera intención. Alfonso, bienvenido. Jordi, nos dice aprender y forjar un futuro. Nacho, hay que disfrutar trabajando. Muy bueno, Nacho, es claro que sí hay que divertirse, aunque los resultados sean malos, no te preocupes, pero hay que divertirse, hay que disfrutar. Gracias, Nacho. Sergio Daniel, nos dice para aprender y crecer personalmente. Muy bueno. A ver qué me pierdo. Mario, crecer y desafiar mis límites. Bravo. Esteban, continuar aprendiendo. Rafa, buscar la forma de motivar a mis agentes. Muy bueno, Rafa. Fantástico, buen objetivo. Juan, la marca motivación. A ver qué nos dice. Necesidad, oportunidad, empuje, tema atractivo, insistencia a los de mail. Bravo, bravo. Francisco Javier, queremos salir de la carrera de la rata. Monse Piquer, quiero conocimiento para llegar al éxito. Muy importante. Esto que estáis haciendo vosotros lo hace muy poca gente. La mayoría, como sabéis, se queja, no sabe dónde hay una situación mejor. Se queja del trabajo, se queja porque no tiene trabajo. Y hay poca gente que busca ese conocimiento, como estamos aquí. Igual aquí hay una frase de cualquiera de vosotros que le puede impactar tremendamente y que le hace moverse hacia un lugar o alguna frase mía. Eso es lo verdaderamente vital en el siglo XXI, que el conocimiento te va a hacer distinto, diferente. A ver qué nos dice Monse, quiero conocimiento para llegar al éxito. Víctor Martín, lo mejor que puedo hacer es invertir en mí y esta ayuda. Bravo. Ángel Gil, he vencido mi dinero si quiero aprender. Nos dice también en septiembre, comienza a disfrutar en lo que realmente quiero hacer a los 45 años. ¿Tienes 45 años, Ángel? Perdona que insista. O sea que, ¿has nacido en el 67? Claro, igual que yo. Tenemos la misma edad. Muy bien. ¿No habrás nacido en abril, no? En marzo. Uy, casi, casi. Casi yo en abril. Bueno, venga que me voy. Ya veis que soy como un niño pequeño. Al final nos tiramos ahí con esta diapositiva hasta pasamañana. Venga, termino de leer. Vale, muy valiente Ángel Gil, creo que no hay edad. Bravo. Mingo, conocimiento, motivación y saber en qué puedo fallar, que estoy haciendo ya mi cuadro. Mira qué bonito, Mingo. ¿De qué me suena a mí lo del cuadro? Cuadro de Picasso, de mi próxima empresa. Vale. Muy bien, Mingo, vamos a ver si alguna de estas ideas te sirven y te ayudan. Venga, seguimos. Preparar el boli, el lápiz, el chat, todo, el papel, porque habrá más preguntas para vosotros. Para aquellos que no me conocen, vuelvo a empezar siempre mis seminarios, mis conferencias en Santander, en la universidad. Hace un mes estuve, hace unas semanitas y empecé igual. Y perdóname que siga insistiendo, porque no quiero hablar de mí. Creo que estos héroes también deben ser tuyos. De hecho, si estás aquí, seguramente es porque no te crees un James Bond, sino porque eres una persona humilde que quiere seguir aprendiendo, tengas la edad que tengas. Por eso, mis hombres ya lo conoces, ¿verdad? Forrest Gump, Kung Fu, ¿verdad? Y, como no, el Teniente Colombo. ¿Por qué? Porque son personas que hacen muchas preguntas, son personas que se autocontrolan, son personas que no tienen juicios, que no tienen limitaciones, limitaciones que están siempre pensando en compartir y personas de acción, que actúan, que actúan, que actúan. Eso es lo más bonito que hay. Por lo tanto, quédate con esa filosofía de vida y pasamos rápidamente, porque los que ya me conocéis sabéis que hablo mucho de estos tres, de Kung Fu, de Colombo y de Forrest Gump. Bueno, ya lo he dicho yo, he pisado esta diapositiva. Os lo iba a preguntar, pero bueno, seguimos adelante. Efectivamente que hacen muchas preguntas que son humildes y que no dan nada por sentado. Eso es lo importante. No des nada por sentado, ni lo que te diga tu banco, ni lo que te digan tus amigos, ni lo que te digas tú. Simplemente experimenta, sigue cogiendo información, sigue haciendo preguntas. Esa es la base. La gente que pregunta. A mí me encantan algunos correos que me llegan de gente que está ansiosa por aprender y no creáis que es tanta la gente que está queriendo preguntarse, pues por ejemplo, oye, ¿hacia dónde me puedo mover? ¿Qué puedo hacer en estos tiempos actuales? Recuerda esta frase de Bill Gates también que me tiene encandilado. El éxito es un pésimo profesor, seduce a la gente inteligente, haciéndole creer que no puede fracasar. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que conocer ambas caras de la moneda, el éxito y el fracaso. Bueno, decíamos que en la hoja de ruta íbamos a empezar con una anécdota, con la anécdota del médico y el río. Por favor, estate atento a esta anécdota. Sí, efectivamente, Miquel, en los podcasts me enrollo mucho con esos temas. Gracias, me alegro que los sigas. Bueno, decíamos que voy a contarte esta anécdota y voy a hacerte una pregunta. Es que te pido un poquito de atención y a ver si descubres la respuesta a esa pregunta sobre ese médico que iba, bueno, paseando al lado de un río y de repente, bueno, pues iba, como doy yo muchas veces, escuchando música y tal y de repente se cae al río una persona y coge el médico, se tira al río, pum, se pone a nadar y salva a la persona y cuando la está en la orilla, en el caminito, cuando la está curando, cuando está intentando ver si le pasa algo, se cae otra persona al río y vuelve a tirarse, la salva y ya son dos personas a las que está intentando reanimar y, bueno, no puede dar crédito, empieza a oír gritos y se tira otra vez al río. Tres personas, la vuelve a sacar, la gente se queda alucinada mirando, el médico ahí casi tiene siete brazos para intentar reanimar a las tres personas que estaban pidiendo socorro en el río. Hay una cuarta persona y el hombre ya se tira y antes de rescatar mira hacia arriba, ¿vale? Mira hacia arriba y de repente, pues, bueno, se da cuenta que había una persona tirando, gente que iba por el paseo, por ese caminito, los iba tirando al río. Pregunta para ti, pregunta para ti, ¿qué debía haber hecho el médico? ¿Qué debía haber hecho el médico? Bien, nos dice Mario, hay que ver la situación o el partido. Cargarse al arriba. ¡Qué bueno eres, Javi! Bueno, cargárselo, bueno, hay que ver el motivo que tiene, ¿no? Buscar la causa, muy bien, planificación, reflexión, Juan Lamarca, enviar a uno de los ya salvados al de arriba, mira antes qué pasaba, ¿no? Ir a por el que tiraba. ¡Claro, claro! Bueno, Juan, pero ¿qué me quieres decir? ¿Pero qué tiene que ver esto con los emprendedores? Mira, lo habéis dicho vosotros, ¿eh? Se nota que sois gente guapa, gente especial, gente inteligente. Aquí lo pone, observar, mirar lo que habéis dicho vosotros. Parar, sobre todo parar al tipo que tiraba a la gente al río. Pero ¿cuál es la moraleja? La moraleja la tenemos aquí. No paramos de hacer, no paramos de movernos, no paramos de remar, no paramos de ver la televisión, de oír las noticias, no paramos. Y bueno, ¿qué hay que hacer? ¡Claro que hay que parar! ¡Claro que hay que reflexionar! ¡Claro que hay que decir, oye, a ver, ¿cómo monto mi vida? No me voy a agobiar. Sí, tengo quizás una escasez de lo que sea. Bueno, ¿cómo puedo cambiar esto? Pero sobre todo, aprender, buscar información del resto de la gente. Así es que quiero agradecerte que estés aquí. Quédate con esa moraleja de ese, con esta anécdota, perdón, de este médico, porque muchas veces, repito, lo mejor que te puede pasar es que tu vida pegue un giro o te hagan que gire porque te pasa cualquier cosa y de repente dices, ostras, pero que me encuentro en la calle o que me encuentro ahora en una situación económica que no me pagan ahora, que no me van a pagar el sueldo, lo que sea. Cualquier situación, acuérdate de esa historia del médico que tiene mucho, mucho que ver. Bueno, vamos a hablar. Mira, déjame que te cuente, te digo aquí, los dos extremos, ¿vale? Quiero que veas los dos extremos para todos aquellos que están pensando en emprender, para todos... Bueno, mira, vamos a hacer una preguntita. Que me diga ahora, por favor, quién está pensando en emprender, ¿vale? ¿Quién de los asistentes está pensando en emprender un negocio, emprender una actividad, en montarse por su cuenta, lo que sea? A ver, nos dice Javi Díaz, Bravo, Mingo, yo, Mari Carmen, Esmeralda, José Luis, Mario... ¡Uf! ¿Cuánta gente? José, Alberto, Cristina, Rafael. Ah, bueno, Rafael ya está. Es que la siguiente pregunta, Rafael, es ¿cuántos sois ya emprendedores? Pero bueno, quiero terminar viendo los que estáis pensando, los que estáis dándole vueltas a emprender. Con lo cual, Sergio, fuera. Rafael, tampoco fuera. No me vale en esta lista. Manuel, sí. Ahora mismo, si estás ya emprendiendo, lagarto, lagarto, ya. No te meto en la lista. Los que todavía no han decidido emprender, los que están dudando, los que no tienen claro, los que le están dando vueltas... Monse tampoco me vale. Ya sabes, Monse, luego. Luego, luego sales tú y te nombro otra vez. Samir, Alfonso, estamos en ello. Jordi, estamos en ello es que le estás dando vueltas. Vale. Freddy, Juan Lamarca, yo también. Vale. ¿Pero cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo emprendemos? Vale. Ahora hablamos de ello. Ahora hablamos sobre todo de los factores que es a lo que hemos venido hoy. Esmeralda ya lo ha hecho. Bueno, Juanma ya está en un negocio, en un nuevo negocio, con lo cual no me vale. Ahora vosotros, sí, por favor, explicar de los que estáis aquí asistiendo al evento en directo hoy. ¿Cuántos están emprendiendo ya? Sean desde hace semanas, desde hace meses, desde hace años. ¿Cuántos estáis emprendiendo? En plena actividad, que tenéis una actividad. Venga, a ver quién. Ángel Gil nos dice, Juanma Martín, Esmeralda, Bravo, Cristina, Víctor también. Víctor es un emprendedor nato, es un crack de la fotografía. Te quita de todo. A ver, digo que te quita los defectos, Víctor, no me entiendan mal. Sergio Daniel, desde hace un mes, 10 años. Lleva ya Francisco Javier Palazón, Bravo, con varias sociedades. Enhorabuena. Esmeralda, desde hace un año. Rafael, desde hace dos. Alberto, bien. Juanma Martín, emprendo desde hace años. Estoy iniciando ahora otro. ¿La bolsa cuenta? Claro que la bolsa cuenta, Mario. Claro que sí. Por supuesto. Bueno, felicidades a todos, tanto a los que estáis dudando, porque me parece muy bien que sigáis reuniendo información, como a los que ya sois emprendedores. Espero que alguno de estos factores ya los conocerás, de los que voy a comentar luego al final de los factores que hacen fracasar un emprendedor. Pero ahora déjame que te cuente en dos diapositivas los dos extremos. Mira el primero. La realidad. ¿Vale? Esto es la realidad. Yo no te voy a vender un cuento chino. No te quiero vender una moto. Esta es la realidad. Un 90% de los emprendedores fracasan antes de cuatro años. ¿Vale? Repito, un 90% es casi como la bolsa, ¿verdad? Parece que todo gira en torno al maldito 90%. ¿Pero qué pasa aquí? Bueno, son cifras que están ahí al alcance de todos. Pero mira, déjame que te diga otra. En España se disuelven cada año, desaparecen cerca de 10.000 sociedades mercantiles. Cada año, ¡pum! 10.000 empresas que cierran. Es así. ¿Vale? Esta es una realidad. No la podemos dejar de lado. Está ahí. Hay muchas cifras. Hay muchos números. Hay mucha gente que se mete a emprender. Hay muy pocos que aprenden, pues, por ejemplo, estos, o que aprenden o que conocen estos factores que vamos a hablar hoy de fracaso. Muy poquitos. Hay mucha gente que no se prepara convenientemente, que no se forma y que directamente, bueno, pues se pone a lanzar un producto o un servicio sin más. Hoy en día, repito, ahí están los cifras. Vamos al otro extremo. Vamos a hablar de una persona que conozco, encantador, Xavier Gabriel, bueno, pues el fundador de la Bruisa de Oro, administración de lotería. Y mira lo que le ocurrió a este hombre. Este hombre facturó en el año 2006 102 millones de euros con 5 empleados y 100 metros cuadrados. ¿Vale? Tiene varias empresas, varios negocios, pero bueno, quiero que te quedes con ese dato también real que puedes contrastar. Y mira una de las frases que dice. Mi estrategia ha sido hacer siempre lo contrario de lo que la gente dice que hay que hacer. ¿Vale? No lo digo yo, lo dice Xavier Gabriel. Todo un empresario, todo un innovador. Y bueno, y un empresario de éxito como lo demuestran sus números. Vamos con esa otra parte que te decía yo. Motivos que no te servirán si decides emprender. Te hablo de los dos extremos porque, lo decía al principio, ¿verdad? Tienes que tratar con la misma forma tanto el éxito como el fracaso. Son dos impostores. El fracaso no te puede dejar paralizado y el éxito tampoco te puede dejar, pues, estando en un estado conformista, que es lo que ha pasado en los últimos años, donde la gente más o menos tenía un nivel de ingresos a nivel emprendedor y se conformaba. Ahora no, ahora no. Ahora los usuarios, los clientes tienen muchas opciones, hay muchísimas posibilidades y entonces tienes que ser mejor, ¿no? Pero insisto, quédate con estos motivos que no te van a servir si decides emprender. Mira, el primero es estar en paro. Hay gente que está en paro y dice, ¿qué voy a hacer? ¡Pum! Me pongo a emprender. Perdóname, las estadísticas dicen que ese motivo no es el mejor para emprender. Odiar al jefe, odiar a la empresa, ¿vale? Demostrar algo a los demás, tener más tiempo libre. Hay gente que dice, no, no, yo emprendo porque voy a tener más tiempo libre, entonces, por eso voy a emprender, porque ahora estoy, jolín, trabajando, empiezo a las nueve, tengo que hacer horas extras en mi empresa, en mi trabajo, jolín. Bueno, pues voy a emprender para tener más tiempo libre. O voy a emprender porque le voy a demostrar a mi pareja, o que luego hablaremos de la pareja, ¿eh? Le voy a demostrar a mis amigos, le voy a demostrar a mis padres, le voy a demostrar a mis abuelos, le voy a demostrar a mi jefe. No, mira, no, hablaremos de ello también. Ganar más dinero. Hay gente que dice, no, no, es que quiero cambiar de coche, es que me quiero comprar una casa, me quiero hacer rico, ¿eh? Todo esto va unido. O estas tres, ¿verdad? Ganar más dinero, hacerse rico y dar el pelotazo van en la misma línea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto tengo que decirte que, como te he dicho antes, quizás sí, quizás no. Puede ser que sí, que ganes mucho dinero, puede ser que no. Ahora, si vas buscando exclusivamente la pasta, mucho me temo que cuando no te empieza a llenar, a llegar a ese dinero a tu bolsillo, a la carretilla que llamo yo, los billetes de 500 euros, pues te vas a disgustar, te vas a mosquearte. Cuidado, ¿eh? Cuidado con ese tema. Demostrar algo a los padres, lo he dicho aquí, demostrar algo a los demás, a los amigos, no encontrar otra cosa. Hay gente que dice, no, bueno, no encuentro otra cosa, me pongo, voy a montarme por mi cuenta, o voy a montarme desde casa, o voy a hacer no sé qué. Bueno, cuidado, ¿eh? Ahora lo vais a entender en las próximas diapos porque esto, un cuidadito, y ahora pregunta para vosotros, ¿eh? Ahora en la siguiente diapositiva va una pregunta para vosotros. Mira lo que dice esta frase, las circunstancias no te pueden obligar a emprender si no tienes algo más fuerte. Y yo te pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso más fuerte que tienes que tener? Porque las circunstancias no te pueden obligar. Mira donde dice Javi, pero Javi, ¿dónde ha salido? La pasión, dice Javi. Muy bien, venga, más cositas, aquí hablemos todos que yo también quiero aprender. La pasión, Rafael nos dice convicción y pasión por tu proyecto, convicción y pasión, oye, estáis todos juntos, estáis diciendo lo mismo, convicción, ganas, nos dice Richard, gracias, mingo, determinación, sangre de creador, qué bonito, Monse, sangre de creador, no lo ha habido nunca, me gusta, coraje, con diúsculas, nos dice Jordi, venga, ¿qué más? ¿qué más creéis? ¿Vale? Encontrar lo que más te gusta y llevarlo a cabo sin más, ilusión, sentirte bien realizado, Alfonso, Isabel, otra visión de dónde quiere llegar, bravo, he dicho lo que ha dicho Sergio, ¿verdad? Encontrar lo que más te gusta y llevarlo a cabo sin más, ilusión y ganas, nos dice Juan Lamarca, ganas corazón, ser feliz con lo que uno hace, muy bueno Mario, satisfacción con la que vas a hacer, hay que quemar las naves, Martín, Víctor Martín, Pedro Piquer, Fé, conocer tus límites, que te apasione, gracias Esteban, gracias Alfonso, Cristina, estáis participando mucho, os lo agradezco, os lo agradezco de verdad, ofrecer soluciones, muy bien, mira, mira lo que dice ahí, tranquilo, hay excepciones, es decir, ahora yo quiero que echéis un vistazo a la gente que conocéis, cógete el móvil, empieza a mirar en el móvil, otro ejercicio para ti, empieza a mirar en el móvil, empieza a recordar gente que, sin embargo, porque hay excepciones, no seamos tontos, es decir, seguro que conocéis a alguien y me gustaría que me digáis, si no queréis el nombre, pues alguna referencia, es decir, hablarme de alguna excepción, de alguna persona que los motivos que hemos visto antes, que de repente emprendió para demostrar algo a sus padres, que emprendió porque se vio en la calle, que emprendió, por cierto, yo fui uno de ellos, yo soy una excepción, como sabéis, yo empecé a aprender, aunque había hecho algún pinito antes, en los años 89, 91, 90, pero realmente fue en el 95 cuando me vi en la calle y entonces, bueno, yo soy una excepción de esas, pero no quiero hablar de mí, háblame de ti, es decir, ¿conoces a alguien que le haya pasado alguno de esos casos que hemos comentado antes y que de verdad, bueno, pues logró salir adelante? A ver qué me decís. A ver, más cositas, eso es de un mp3, dice Miquel, lo del canal Landaves. Bien, al surgir mi felicidad se fundamenta en lo que hago y en cómo lo hago, venga, algún caso, algún ejemplo de alguien, alguien que me diga, yo conozco a mi tía, a mi hermano, a mi padre, a un amigo que se llama Lucas, que le pasó esto y a pesar de los motivos que has dado, Juan, efectivamente eso es una excepción, es decir, le fue bien, yo te acabo de hablar de mí, ahora hablarme de vosotros, varios casos, dime uno, Rafa, uno, mira, montó este negocio por este motivo y a pesar de que no es una de las mejores razones para emprender, le fue bien o le fue mal, da lo mismo, pero hablarme de, bueno, tiene que ser que le haya ido bien, porque si no, no sería una excepción, tiene que haberle ido bien, perdonadme. Venga, un caso, sí a mi viejo, vale, dice Mario, vale, tu padre entiendo, ¿no? Háblame algo de él, muy brevemente en el chat, pues mira, mi padre le pasó esto y gracias a eso, pues tiene esto, por ejemplo, tiene este tipo de negocio. Robert Kiyosaki, muy bien, muy bien Víctor Martín, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Gente que conozcáis, no Robert Kiyosaki, no, no, hablarme de vuestro entorno. Me dice Alberto, venga, gracias Alberto, ahí me ha salvado la vida. Una amiga que se separó, bien, una amiga se separó y las circunstancias le obligaron a emprender, bravo. No es uno de los motivos más interesantes, pero mira, en su caso, en el caso de tu amiga Alberto, le funcionó. José Luis, conozco a alguien que después de estudiar una carrera se dedicó a lo que le gusta, que no tiene nada que ver, productos vitamínicos, muy bien, pues sí, esto está fuera de toda lógica y aún así es una excepción, bravo. Mi amigo montó, nos dice Sergio Daniel Tello, mi amigo montó una empresa de castillos hinchables solo por el dinero y le va muy bien, vaya, una excepción, bravo. Mario estudió agronomía en una época próspera de la Argentina, bravo. Mi primo aviador y por despido se obligó a montar a Estados Unidos en plenarísima venta de coches, bravo. ¿Le va bien? Sí, a María, le va bien a tu primo aviador, dices, aviador entiendo que es piloto y por despido se obligó a montar a Estados Unidos en plena crisis una venta de coches, un concesionario. Muy bien, gracias. Rafael, un caso fue la motivación por el rendimiento social, dice Juan Lamarca, cuatro familiares y la administración la llevaba el caco, arruinó a los demás y él se forró. Uf, vaya ejemplo, curioso. Muy bien, Richard dice que no tiene nada desconocido. Bueno, pues yo voy a hablar de una persona que sí conozco. Aquí la tenéis. Esta es una de las excepciones, todos tenemos excepciones, pensemos en esas excepciones porque existen, en el caso de mi hermana Susana, que la tenéis ahí en la foto, trabajaba en la clínica Anderson en contabilidad y, bueno, pues terminó harta, harta de trabajar mucho, de ganar poco y, bueno, pues montó una clínica privada hace unos años y luego más tarde una administración de fincas. Hoy le va muy bien, pero fue una persona que, como digo, es una excepción porque, repito, la mayoría de la gente que emprende forzada por las circunstancias generalmente no suele tener éxito. Hablamos de estadísticas, ya sabéis, las estadísticas son muy frías. Y ya me habéis contestado hace un momentito qué tenía ella, qué tienen otros muchos emprendedores, ¿no? Nos dice Esteban, yo trabajaba en algo electrónico TV que no me gustaba, era empresa familiar, invertir hasta poder vivir de las rentas. Desde los 35 años tengo 44 y vivo de las rentas. Felicidades. Enhorabuena, Esteban. Enhorabuena. Muy bien, aquí nos dice, verdaderas motivaciones, la ilusión, la habéis dicho vosotros, y el deseo, figúrate, el deseo de emprender per se como modus vivendi. Muy importante esto, la ilusión y el deseo de emprender per se. Es decir, tiene que haber algo que te nace de dentro como que realmente deseas emprender. No basta con una necesidad, no basta con el deseo de más pasta. Te hablo siempre en términos generales. Tiene que haber algo que digas, bueno, me da igual al final si voy a caer, si voy a levantarme. Realmente esa ilusión y ese deseo de emprender es más fuerte y es lo que hace que esas verdaderas motivaciones te lleven hacia arriba, ¿no? Bueno, os prometí un vídeo. Vamos con un vídeo de 3 minutos y mira el ejercicio. Por favor, coger lápiz y papel. Si me podéis decir una frase, algo concreto, no me habléis de algo genérico, o sea, lo agradecería. Oye, pues cuando ha dicho en este vídeo la compañía teatral Tricicle, cuando ha dicho esto, mira, he anotado en el papel este tema. Lo voy a poner a pantalla completa, así es que, por favor, escribir en un papel y luego os preguntaré en el chat qué te ha llamado la atención. Insisto, algo que sea muy concretito. A ver qué os parece. Vamos con el vídeo. Un segundito. Un segundito. Nos juntamos por ganas de actuar, por ganas de poner en un escenario lo que aprendí a en el colegio, ¿no? Sí, fue cuando se empezó a trabajar en las plazas públicas y demás, ya después con la intención de ir actuando en, a lo mejor, en acontecimientos tipo, pues alguna que otra fiesta de algún pueblo o en pequeños locales muy alternativos. Y ese intento es como el de creación de cualquier, el que tiene un bar quiere que venga más gente a su bar. Era eso, el poder enseñar lo que hacíamos a más gente. Y eso, de alguna manera espontánea, pues empiezas a entrar en ese negocio. Cuando tenemos la oportunidad de actuar tres días o cuatro días en un teatro de verdad y cuando pues nos volcamos, ¿no? Entonces intentamos aprovecharlo lógicamente al máximo para poder estrenar, al menos para poder decir que existíamos. No teníamos dinero, nosotros mismos nos hicimos el póster. En la noche anterior al estreno íbamos por los pirulis de la ciudad empapelándolos nosotros mismos con nuestras manos. Estamos a las nueve de la noche un día y a la una no podíamos más ya de pegar carteles, pero es una experiencia muy buena y nos dimos cuenta realmente del mundo que estábamos. Nos damos cuenta que no somos una flor de cinco minutos dentro de otro espectáculo, sino que tenemos entidad propia para poder tener mucha fuerza como grupo. Son momentos cuando intentamos crecer. Pues hemos llegado a no solo ser empresarios de teatro de nuestros propios espectáculos, sino productores de otros espectáculos. Hemos también hecho publicidad, programamos un par de teatros y también tenemos una empresa de eventos. Podemos hacer desde espectáculos teatrales hechos por nosotros a convenciones, a grandes acontecimientos, casi te diría bodas egotizos a olimpiadas. Somos artistas, somos actores, que nos ha crecido mucho la criatura y que nos hemos visto en la obligatoriedad de desempeñar un rol por el cual nosotros no hemos anhelado ser. Pero bueno, eso sí. Muy bien, bueno, pues ahora vuestro turno. El turno, el turno vuestro, algo concreto que te haya llamado la atención del vídeo. Vale, yo he apuntado una cosita también que me ha encantado, que me ha gustado y si no la comentáis vosotros, pero seguro, seguro que me la vais a pisar, seguro. Un momentito, un segundito que pongo una cosita y ahora empiezo a leer lo que habéis puesto en el chat, muy importante. Vamos a ver, vamos a subir esto y estoy con vosotros. Vamos allá, ya estoy, vamos a ver. Bien, nos dice, a ver, a ver, que se me va el... Empezaron haciendo lo que le gustaba, pasión, enseñar... Uy, ya se me ha escapado, pero no os preocupéis, yo lo busco. A ver, un momentito... Dice Mario, la fuerza motivación interna que tienen, empezaron haciendo lo que le gustaba, pasión, José Luis, enseñar lo que hacíamos a más gente, nos dice Cristina, aprovechaban al máximo la oportunidad Alberto, Mojica, Monse Piquer, poquito a poquito, sin miedo, bravo, Pedro Piquer, Constancia y entusiasmo, Víctor Martín, tuvimos que poner... ¡Hola, Víctor! Víctor, macho, parecemos clones, tú eres primo mío, hermano. Eso es lo que había apuntado yo. Tuvimos que poner nosotros los carteles. Mira qué cosa más curiosa la Mej, una de las mejores compañías estatales del mundo. Que hasta que actúan Olimpiadas, los mejores teatros del mundo. Impresionante. Yo cuando vi este vídeo dije, guau, al final, están los emprendedores de este país preparados, los que quieren emprender, perdonad que me pare con Víctor, que es amiguita mío, pero están preparados los emprendedores de cuando alguien quiere ser emprendedor, hacer cosas como lo que ha dicho, porque ha dicho que se quedaban hasta la una de la noche pegando carteles, ha dicho, en los pirulís de la ciudad, ¿no? y nos dimos cuenta de donde estábamos y me siento identificado. ¿Ves, Víctor? Es decir, no digo que tengáis que hacerlo, sí o no, pero la pregunta es, cuando tú tienes ese sentimiento grande de querer emprender, de querer ser emprendedor, tú te bajas a la arena como hicieron estas tres personas, que uno dice, hombre, esta gente parece que el éxito les ha sonreído, y cuando te pones a indagar un poquito sobre la vida de la gente, te das cuenta que no todo es oro lo que reluce. Muy bien, nos dice, a ver, que me he quedado pillado con Víctor, María Muñoz, publicitarse uno mismo con entidad propia, bravo, y formarse para enfrentarse como empresarios en cualquier campo. Gracias, María. Javier Díaz, ilusión mantenida en el tiempo en aquello que les gusta, muy bueno. Rafael, encontrarse solos ante el universo, que se enfrentaba. Muy buena esa frase, Rafael, que ha dicho, sí. La mayoría de las personas exitosas empiezan desde abajo, con una idea y mucha dedicación. Gracias, Manuel. Juan Lamarca, nos volcamos, muy bien, muy concreto. Samir, pasión, ganas de crecer, mucha ilusión y mucha pasión, lo habéis dicho. Veo que por ser perseverantes, bien, sin complejos, no tenían dinero, José Luis, así es, darse cuenta del mundo en el que vivían, interpretar un rol que no anhelaban ser. Ángel Gil, no han anhelado ser famosos, sino que las ganas, la ilusión, le llevaron al éxito. Gracias, Ángel. No paran de crecer y se adaptan a los nuevos tiempos, así es. Juan Vicente, es verdad que siempre están innovando y creciendo, esa es la figura del emprendedor. Hay gente que se queda ahí pillada, haciendo las mismas cosas, meses, años y no termina de cambiar. Sergio Daniel nos dice, me llamó la atención cuando contaban que ellos mismos, ah, gracias, Sergio, estamos los tres lo mismo, hemos dicho lo mismo. Víctor, tú y yo, gracias. Ya que yo estoy en esa situación, bien, pero si no pasa nada, si es que a veces se nos caen los anillos. Oye, esto, claro, es que yo soy un emprendedor. Es que el mito del emprendedor, vamos allá, ya tú tienes que hacer de todo, la vida te pone pruebas, lo sabéis, lo digo mucho. Es una frase que digo, la vida te pone pruebas, ¿las vas a saltar o no? Alberto Mójica, yo sí lo hago, con mucho amor, bravo. Lo dan todo por la compañía, querían darse a conocer a más gente, muy buena esa frase. Aplicarlo aprendido en la escuela, exactamente, es la sensación de saber que puedes controlar tú mismo la situación, solo depende de tu visión. Así es, Víctor Martín. Desde cero a infinito, Miquel, también han dicho eso. Estuvieron a la altura de las circunstancias cuando creció la compañía. Muy bien, me encanta este grupo, ¿este grupo quiénes sois? ¿Dónde vinís? Muy participativo, gracias. El Juan Tamariz, otra vez me han dicho lo de Juan Tamariz, y yo he visto a Juan Tamariz muchas veces, y lo de Juan Tamariz me lo sigue diciendo, me lo sigue diciendo, y yo, no sé, claro, está mal decirlo, pero no me termino de identificar con él. Bueno, lo tomo como un cumplido, claro que sí. Gracias, Miquel. Sigo adelante, no me escribáis más en él, porque al final me van a pegar un capón. Ruth, que tiene muchas cosas que hacer, Pablo también, vosotros también tenéis que hacer muchas cosas, y estamos todavía, todavía nos queda un poquito. Mira, vamos a ver a este niño con este perro, que está ahí un poco mosca, a ver si le pega un bocado, con esas bonitas orejas de Gremlin, muy, muy curioso. Y vamos ya de lleno. Ejercicio, mira el ejercicio que tienes para ti. Anota uno de estos 15 más uno, de estos 15 factores de fracaso, más el bonus track. Seguro que algunos de ellos ya los conoces, pero vamos a hablar, vamos a pasar por encima. Y anota uno, y me tienes que decir por qué te ha impactado más ese. Me dices, a mí el número tal, y me ha impactado, o me ha gustado, o lo que sea. El que más te haya llamado la atención, por favor, me lo cuentas al final. Así es que, quédate con uno de estos 15 factores de fracaso, más uno. Bueno, este es un factor de fracaso, este señor que está aquí. Perdonad, es una mala broma. Bueno, número uno, emprender con un motivo, pero sin una motivación, sin un deseo ardiente. No, Juan, es que yo tengo un deseo. ¡Uh! ¿Qué deseo tengo? Bueno, impresionante, sale humo por la cabeza, y luego, cuando tienes el primer obstáculo, cuando el banco te dice que no, cuando resulta que un cliente te dice que no, cuando resulta que no puedes cobrar a final de mes, ¿dónde está esa motivación? Con lo cual, muchas veces, emprendemos con un motivo, con una razón, con un porqué, pero los verdaderos deseos ardientes no están ahí. Así es que, quédate con este primero. Segundo, no abrazar la incertidumbre. Figúrate, esto lo hablo mucho con mi mujer, con Belén, porque, no sé, no quiero meterme en una guerra de sexos, que luego me van a pegar capones por todos lados, pero, es verdad que vivimos ahora en un mundo de incertidumbre, y vamos hacia ahí, el siglo XXI, todos los cambios que está habiendo, claro, pues, el emprendedor, figúrate, tiene que amar esa incertidumbre, porque, repito, vas a subir, vas a estar como una montaña rusa, vas a estar arriba del todo, abajo del todo, arriba, ¿por qué? Porque no te puedes conformar, y eso es precioso, eso es precioso, de verdad que es muy bonito, y te habla alguien que dice, bueno, Juan, claro, es que tú lo cuentas porque a ti te va bien, no, vamos a ver, yo he palmado mi patrimonio, he tenido deudas de caballo, me he endeudado varias veces, y posiblemente me vuelva a ocurrir dentro de dos o tres o cuatro años, porque el ser humano se equivoca tropecientas veces, pero lo ha dicho uno de vosotros, que me disculpe que no recuerdo el nombre, te lo tienes que disfrutar, te tienes que, tienes que abrazar la incertidumbre, pasártelo bien, no te agobies, ni celebres, oh, ya he ganado mis primeros 10.000 euros en un mes, o mis primeros 5.000, o mis primeros, cuidado, los dos, pásatelo bien sobre todo, y sobre todo pregunta, pregunta, y abraza, tienes que abrazar la incertidumbre, hay mucha gente que no le gusta esa incertidumbre, el, oye, y este mes voy a facturar, y este mes voy a tener clientes, y sufro, y me sale un acné, y me sale un grano, y un escema, y me pongo nervioso, y estoy triste, y tartamudeo, eso significa, el número dos, no abrazo la incertidumbre, esto es algo que hay que trabajar, si quieres emprender. Número tres, no disfrutar emprendiendo, por eso hay mucha gente, y aquí hemos tenido el caso de alguno de vosotros, que lo ha comentado en el chat, de gente que una vez te metes a emprender, disfrutas creando más cosas, emprendiendo más negocios, más ideas, esos precios, esa es la figura del emprendedor, el que no se ha dejado embaucar por una actividad X, y se ha quedado ahí metido, ahí en la trampa, como ese ratón que gira y gira, bueno, pues esa es la idea, ese carácter de emprendedor, eso hay que trabajarlo, si tienes un germen, una semilla, pues todo tiene que florecer, y tienes que regarla, hasta que disfrutes emprendiendo, y hasta que tengas ese carácter, y luego, yo le tengo especial cariño a esta frase, mis amigos, y mi gente que me conoce, mis socios, mi equipo, pues lo sabe, es decir, esa frase que tenéis ahí, el número cuatro, es no ser un luchador, y lo vas a entender mejor, con la otra frase, cuando el camino se pone duro, los duros se mantienen en el camino, he visto mucha gente, que cuando hay unos problemas, se vienen abajo, está bien venirte abajo, porque somos personas, pero, ¿qué tipo de persona tienes a tu lado? ¿a ti mismo? ¿cómo eres? ¿sales adelante? ¿eres un luchador? ¿eres una persona que dices, no pasa nada, acabo de perder esta batalla, pero no voy a perder la guerra, si tengo que ponerme a trabajar, por cuenta ajena tres meses, da lo mismo, al final, tengo un gen, que es emprendedor, tengo esas ganas, de, bueno, pues de gestionar mi patrimonio, de gestionar mis activos, de crear, y emprender cosas, y eso no me lo va a quitar nadie, entonces, repito, cuando el camino se pone duro, unos duros se mantienen en el camino, y la vida te está poniendo a prueba, y perdóname que sea tan repetitivo, pero te lo volveré a decir, eso no significa que te suicides, eso no significa que sigas R que R, no, se trata de que cambies, pero se trata de que no arrojes la toalla, apunta a la que más te guste, la que más tenga que ver contigo, la que más te toque, uy, esta me ha tocado, esta me ha hecho daño, pues la apuntas, y luego la comentas, que terminaremos así, el evento de hoy, número cinco, no emprender solo, no emprender solo, tú dices, hombre Juan, ¿qué quieres decir? ¿que prefieres que uno emprenda solo, sin un asocio, sin tener una sociedad con más socios? Bueno, pues muchas veces sí, te voy a contar una anécdota de una clínica dental, pero muchas veces sí, ¿por qué? Porque hay veces que se juntan socios, y que los socios no aportan gran cosa, no aportan, simplemente hacen la típica situación, donde hay tres comerciales, y los tres comerciales se asocian, ya, pero vamos a ver, ¿qué valor está dando uno u otro? ¿qué valor? Porque si te asocias con alguien es para que el valor que tiene el talento, en una materia que os va a hacer mucha falta, ¿vale? Pues ese socio sí pone valor, pone tiempo, pone esfuerzo, tiene ese carácter, es bueno que repaséis estos 15 más 1 factores de emprendedor, perdón, factores de fracaso del emprendedor, para ver si realmente los tenéis superados, los dos o los tres, los socios que seáis, pero insisto, hay mucha gente que se asocia, por no volar solo, pero luego hablas con los socios, y ves que más o menos tienen la misma experiencia, el mismo conocimiento, y prácticamente no pueden aportar nada nuevo, aportan lo mismo, por lo tanto, ahí sí soy crítico con ese tema. La clínica dental, ¿a qué te refieres, Juan? Bueno, pues tiene que ver con que, bueno, pues una empresa que se dedica a suministrar material, a las clínicas dentales, pues comentaba, que cuando iban a una clínica, y había tres, cuatro, dos, cinco socios, tenían una estadística, y es que, antes del tercer año, antes del tercer año, vendían el doble o el triple, ¿por qué? Porque tenían que volver a montar los mismos aparatos en otra clínica, ¿eso qué quiere decir? Pues que se llevaban a matar los socios, se enfadaban, y terminaban separándose. Ese es un claro ejemplo, y es una estadística que tenía esta empresa, que suministraba material a clínicas dentales, y decía, nosotros, cuando vemos que hay una clínica, que hay varios socios, encantados de la vida, porque sabemos que vamos a instalar eso mismo, en otras dos o tres sitios más, porque luego terminan separándose. Entonces, este factor de fracaso, quiero que lo tengas en cuenta, quiero que sepas que si estás pensando asociarte con alguien, por favor, que te aporte valor. Ese es el número cinco. Número seis, no me disponer de un equipo con talento. Esto es verdad, hay gente que emprende solo, se queda solo durante un año, dos años, tres años, cuatro años, mira, es muy importante que tengas un equipo, y que ese equipo tenga talento, sepa hacer cosas, tenga cosas que no puedas encontrar fácilmente, porque si no es así, ese es otro factor de fracaso muy, muy importante. Número siete, no ponerse un sueldo al comenzar. Figúrate lo que acabo de decir, tú puedes decir, pero Juan, te ha vuelto loco. No ponerse un sueldo al comenzar. ¿Qué ocurre si no te pones un sueldo? No digo que lo cobres, porque si la casa está pelada, está pelada, si estás empezando a funcionar con los mínimos recursos, que yo no digo que sea malo ni que sea bueno, ya habéis escuchado decirnos a Vicenç Castellano y a mí, que la escuela de inversión empezó con cero euros. Pero sí es cierto que hay que asignarse un sueldo, que la empresa no tienes que encariñarte tanto como para darle toda tu vida, como para decir, bueno, pues aquí me puedo tirar seis meses sin cobrar lo que haga falta, porque tengo unos ahorros. No, 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 mira, tú vas a hacer un trabajo dentro de la empresa, ya sea tuya, ya sea que estés solo, pero mi trabajo cuánto vale, qué sueldo le voy a poner, un sueldo de mercado. Bien, pues eso te lo debe a ti la empresa, te lo debe, es una deuda que tiene la empresa y que tú tendrás que cobrarte cuando puedas, pero tienes que empezar a quitar ese desapego emocional con el negocio, a decir, no, como es mi casa, como es mi negocio, pues aunque yo no cobre, no, cuidado, estamos aquí para ganar dinero, aunque ya sabemos que disfrutas emprendiendo, que sabes lo que haces, todo eso está muy bien, pero insisto, este es otro factor de fracaso, el unirte emocionalmente demasiado al negocio hasta tal punto de pasar de cobrar durante muchos meses y de no cuantificar en la contabilidad tuya ese sueldo que aunque sea una deuda te lo debe a ti el negocio, ¿vale? También ese factor número siete es interesante. Número ocho, también cuando hablamos de socios, este es otro factor importante de fracaso, ocurre, ocurre que de repente uno dice, ah, bueno, pues yo voy a poner los contactos, pero yo sigo trabajando en otro sitio, ah, pues yo voy a poner el tiempo, yo voy a poner el dinero y entonces todos vamos a partes iguales, bueno, pues la experiencia dice, las estadísticas dicen que generalmente eso sale mal, eso sale mal, el hecho de ir a partes iguales cuando no todo el mundo aporta lo mismo, cuando tienes a una persona que está aportando un montón de cosas, otra que aporta una cosita pequeña, mira, no, si está, si alguien quiere poner capital, que ponga el capital y que cobre un interés, pero que no se lleve los beneficios de la empresa, ¿por qué? porque está, lo que necesitas es un capital y pagarle un interés no te va a aportar nada más, ¿por qué le vas a dar un porcentaje? repito que esta es una opinión personal, pero igual te sirve, igual te ayuda, hay gente que dice, oye, necesito 30.000 pavos, 20.000, los pones tú, venga, te doy un treinta y tantos por ciento de la empresa, lagarto, lagarto, que digo yo, lagarto, lagarto, pero vamos a ver, es que luego eso trae problemas a la larga, ¿por qué? porque si necesitas dinero, vale, busca ese dinero, pero no cambies acciones de tu empresa por ello, y lo mismo con otras cosas, gente que dice, venga, yo estoy trabajando en otro sitio y pongo contactos y pongo clientes, cuidadito, cuidadito, que luego van a venir los problemas, ¿vale? Quédate con este número 8, elige uno, apunta en el cuaderno cuál te quedas para explicar brevemente en una frase, pues si no me da tiempo a leer el por qué la has elegido. Número 9, falta de comunicación, de saber motivar y de confianza con los socios y con el equipo, ¿eh? Hablo de socios, hablo de equipo, al final, los partners, llámalo como quieras, tu equipo, de tus colaboradores, el equipo tuyo de talento, esa gente que hace que tu empresa tire para arriba, bueno, pues muchas veces no hay comunicación, muchas veces no sabes cómo motivarles, no sabes cómo darles confianza, hay cierto recelo, hay, bueno, pues esto es un factor de fracaso tremendo, tremendo, entonces son áreas, figúrate estas 15 más una, son áreas que hay que trabajar, como el hecho de vender, saber vender, saber negociar, tener habilidades, son cositas que puedes ir poco a poco, pero no te creas que por el mejor hecho de emprender ya vas a triunfar. Número 10, pensar que de la idea depende el éxito, figúrate, hay gente que dice, ¡ah, he tenido una idea! ¡Ya está! ¡Uh! Voy a pegar una leche al mercado, mira, vamos a ver, hay gente que no tiene ninguna idea, que hace lo mismo, que hace no sé quién, y de repente tiene éxito, ¿por qué? Porque los procesos, la gente, el cómo hacer las cosas, marcan la diferencia, con lo cual, cuidadito con pensar que solamente teniendo una idea, no digo que la idea es importante, pero repito, tampoco de la idea depende todo el éxito, ni mucho menos, quédate también con este número 10. Seguimos. Gracias, Rafael, guárdatela, guárdatela, está todo pagado, como digo yo. Vamos a ver, número 11, emprender en un sector que a uno no le atrae, repito, lo normal que te va a ocurrir, o lo normal que le ocurra a la gente, hablo siempre de lo normal, siempre hay bichos raros, cuidado con los bichos raros, porque tú puedes decir, no, yo soy un bicho raro, ya, pero luego a la larga te termina desgastando, tú estás en un sector que no te termina de atraer, estás por la pasta, estás por lo que sea, y bueno, este es un motivo de fracaso también, emprender en un sector que no te atrae, que no te llama, que no te gusta, pero bueno, a ver si ahí encuentro, yo te recomiendo que no, que no entres. Número 12, mira a este niño aquí andando por el árbol, no conocer, número 12, no conocer lo suficiente el sector al que se va a dedicar uno. Esto también, hay gente que me pregunta, oye Juan, voy a emprender, yo siempre le hago preguntas sobre este tipo, oye, ¿y qué conoces del sector? No, es que es una idea americana de un amigo que me ha dicho que está triunfando allí, yo no tengo ni idea del sector. Cuidado, cuidado, porque necesitas invertir horas y horas. Sí, puedes subcontratar a una persona que lleve la gerencia y que esa persona sea un crack, que conozca ese sector, ese gremio, que haya invertido horas y horas ya, pero bueno, ahora a mí me interesas tú, me interesas tú, y es importante invertir horas y horas en conocer el gremio en el cual te vas a meter, en el cual quieres emprender. Importante, por eso, figúrate que el número 11 y el número 12 van asociados, porque si no te apasiona, si no te gusta, ¿cómo vas a emprender? ¿Cómo vas a meterle horas y horas a eso? Por lo tanto, factor número 12 también, a mi modo de ver, humildemente interesante. A ver qué nos dice esta chica, esta chica así con los brazos abiertos, nos dice, escoger sectores de actividad en crisis. Bien, bien, también interesante, ¿verdad? Hay gente que se mete a montar una frutería cuando están cerrando las fruterías. ¡Mmm! Malo, lagarto, lagarto, que digo yo siempre. Cuidado con esas cosas, es decir, sí, ¿tú puedes triunfar en un sector en crisis? Sí, bueno, no te digo que no, pero, por favor, analízalo, ¿qué sectores están en crisis? ¿Puedes montar una agencia inmobiliaria y triunfar? Bueno, no lo sé, tienes que meterle mucha innovación, no te digo que no, pero no son sectores que a mí me atraigan por ese motivo, porque hay una crisis importante. Claro que en cada uno de esos sectores siempre hay gente que vende más, pero, repito, suele ser un factor este también importante, el número 13. A ver los caballos, ¿qué nos cuentan? Los caballos nos dicen, apostar demasiado, míralo, apostar demasiado al caballo. ¿A qué caballo? ¡A uno! De esto que dices, pones ahí encima de la masa de lo que digo yo cuando hablo, ¿no? te apuestas a la mujer, te apuestas a la mujer, a la hija, al perro, avalan tus padres en el negocio, apostar demasiado al caballo, endeudarte sin límites, poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Aquí me meto en un alquiler, me meto en empleados, esto va a ser la bomba, yo tengo una confianza en mí. Cuidado, por favor. Esto generalmente también, el hecho de apostar demasiado, de endudarte mucho, el hecho de no tener ahí un tiempo, por si acaso el negocio no va como tú crees, bueno, pues este factor, el número 14 también es muy, muy importante, quédate con él, por eso a veces es mejor empezar en pequeño. Número 15, ¿qué nos dice aquí esta casita tan mona aquí arriba? Dice, no contar con el apoyo de tu pareja o familia. Mira, mira, lo he puesto como uno de los más importantes, yo tengo suerte que a mí Belén me apoya, pero es verdad que hay muchas parejas que, jolín, sacan la cruz esta de Satanás, del exorcista, sacan la cruz porque cuando les dices que vas a emprender, bueno, pues mira, este es un factor de fracaso, déjame que te diga, vas a tener que trabajar con tu pareja, chico, chica, mujer, hombre, tienes que trabajar ese tema, ¿por qué? Pues porque, 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 porque sí, porque necesitas el apoyo, porque vas a tener bajones, vas a tener alegrías, vas a tener que quitarle algo de tiempo a tu pareja, si no está en el negocio y eso va a minar, va a minar aunque no creas, si la persona no quiere que habléis de nada de lo que tú estás haciendo, bueno, pues este es un factor de fracaso, lo he puesto el último, aunque hay un bonus track y ya va la pregunta para ti en breve, bonus track, emprender sin tener en cuenta el impacto que tendrás sobre tu vida personal y profesional, va unido también al número 15, ¿verdad? Pero también es verdad, hay gente que no tiene en cuenta ese impacto, que dice, bueno, yo aquí dedicándole unas horitas, yo voy a seguir haciendo mi vida normal, tal, voy a ir, mira, cuidado, va a ver, etapas que sí, etapas que no, vas a tener que crear procesos, vas a tener que echar horas, te tiene que gustar, pero qué duda cabe que este es otro factor de fracaso, el no tener en cuenta ese impacto que va a tener el hecho de que tú emprendas, y los que sois emprendedores lo sabéis, tiene un impacto importante en tu vida personal y profesional, sin ninguna duda. Bien, amigo, te toca a ti, te toca a ti, te voy a leer ahora, ahora me quedo a leer aquí a todo el mundo, de estos 15 más 1, ¿cuál te ha llamado más la atención y por qué? A ver, a ver, ya empieza ahí, como locos, Ismael, a ver, a ver, voy a ver si lo leo todo, Ismael Mota, sin dudas el número 12, el desconocimiento, suele costar muy caro, gracias, pues quédate con eso, es Ismael o Isael, no sé, no sé si es Ismael o Isael, Isael Mota, bueno, vale, el Miquel, el número 8, si me puedes poner el número 8, mejor, que yo soy muy topo, yo soy Forrest Gump, con lo cual, ni me acuerdo ya el número 8, gracias Miquel, me identifico con el número 5, 6, no tengo socio, yo voy a volar solo, al menos al principio, en mi alrededor no hay gente que quiera hacer negocios, o al menos todavía no lo he conocido, más que querer hacer negocios, es lo que te digo, que te aporte valor, si no te aporta valor, yo creo que deberías volar solo, empezaré con lo mínimo, ya he hecho un estudio de mercado, y voy hacia adelante, muy bien Mingo, espero que alguno de estos factores te sirvan, Esteban nos dice el número 12, nunca me ha gustado que mi negocio dependa de otros, siempre he procurado ser el más preparado, muy buena reflexión, Esteban, gracias, bien, ah, Víctor, esta foto es tuya, ¿viste? ¿Cómo te hago publicidad? ¿Te das cuenta? Ya me tienes que pagar un café, por lo menos, no te digo más, pero un cafetito, esta foto sí es verdad, ha hecho un montaje, creo que la hizo tu hija, ¿puede ser Víctor? Bueno, parece que somos novios, me va a decir mi mujer que somos novios, vamos a no monopolizar el evento, que me regañan, pero sí, esta foto es de Víctor, gracias, José Luis, no pones un sueldo al comenzar, bravo, tratar un negocio de forma emocional, esa es muy, muy interesante, gracias José Luis, me alegro que te haya gustado, Alberto, de momento no me puede poner un sueldo, pero eso no me demotiva, cuando digo ponerte el sueldo, no significa que te lo pagues, la empresa te adeuda ese sueldo, no significa que lo cojas y no hay, ni que lo robes, pero sí que lo tengas en cuenta, que tu trabajo vale un dinero, hay gente que no, que dice, ah, el emprendedor pone horas y no vale nada, vale, visto, sé que la empresa está en deuda conmigo, cuando esté en éxito, muy bien Alberto, podré cobrarle con mucha amor a la empresa, la deuda que me debe, muy bien Alberto, lógica, bravo, bravo esa reflexión, Rafael igual nos dice, el número 8 es por experiencia, el más importante, recuérdame el número 8, por favor Rafael, que yo estoy, ir a partes iguales, bravo, bravo, muy bien, gracias, gracias, me la da soplado Miquel, muy bien, sí, efectivamente, por experiencia sí, es muy importante, hay muchos ejemplos de gente que yo conozco, que ese factor, de fracaso es vital, María Muñoz, ¿qué nos dice María? El 3, no ser luchador, soy guerrera, qué bonito, y casi siempre voy en solitario, me es difícil asociarme, me es fácil compartir, me es fácil compartir algo puntual, muy bien, bravo, muy bien, no es nada malo, ni en asociarte, ni en ser solitaria, fantástico todo, si es que al final, lo importante es lo que te he dicho, si te vas a asociar, que sea alguien que de verdad aporte mucho valor a la empresa, si no, nada, no trabajar solo, nos dice Samir, Víctor Buenapoto, el de emprender solo, nos dice José, Juan Lamarca, no emprender solo, Javier Díaz, número 2, tengo que entrenarme en confiar en la incertidumbre, bravo, Javi, eso es muy importante, cuesta, número 8, ir a partes iguales, nos dice Miquel, gracias Jordi Grau, la última, súper importante, yo la asimilo, como el descanso del guerrero, efectivamente, así es, también, el tema del hecho de, sobre todo eso, saber que te va a impactar, en la vida personal, profesional, va a tener un impacto, pero es importante, que la asimiles, y que tu pareja, también la suma, tu familia, Richard, el 7, no pones un sueldo, muy bien, os ha gustado ese, el Mario, el 16, porque es difícil combinar, todo, aspectos profesionales, el negocio, sí, exactamente, mi hija se ha puesto a mirar a la pantalla, dale las gracias a tu hija, me ha acordado de ella, gracias, la hija de Víctor, porque aquí tiene protagonismo todo el mundo, Alfonso, el número 14, no contradice a la frase de quemar, el número 14, no contradice, la frase de quemar las naves, no es cierto que cuando tienes más que perder, más sacas todo lo que hay dentro de ti, para sobrevivir, bueno, muy buen Alfonso, ese comentario, porque he conocido gente, de las dos escuelas, sabes que el ser humano es complejo, he visto gente, yo por ejemplo, no soy de quemar todas las naves, vale, yo no, a mí me tuvieron que echar, para que yo empiece a emprender, pero hay gente que sí, que quema todas las naves, y que con presión, por ejemplo, lo mismo que te digo eso, sí me gusta que las cosas se pongan negras, difíciles, porque ahí, miro a mi equipo, miro a mi gente, miro lo que tengo, miro a mi mujer, como la digo yo a mi mujer, digo, ya te puse la prueba, para ver si realmente, me querías o no me querías, pues esto es lo mismo, en el amor, como en los negocios, es lo mismo, es decir, hay gente que quema las naves, y van muy bien con esa presión, y tiran para arriba, y hay gente que se hunde, con lo cual, yo en eso soy muy respetuoso, pero me quedo con ese apunte, muy interesante, Alfonso, Marzig 2, número 7, no puse un sueldo al comenzar, simplemente no pensé, sobre este punto antes, lo demás cubierto, gracias, número 9, mis socios son amigos, de la infancia, y me cuesta motivarles, en el trabajo, la confianza en este caso, juega en mi contra, Ángel, que no se enteren tus socios, no se lo diremos, pero que duda cabe, que sí, que esto es lo que decía antes, si uno de los socios, no aporta un valor diferente, algo que de verdad, el negocio diga, este es un crack en esto, y que sea diferente, a lo que puedas ofrecer tú, pues lógicamente, el negocio va a sufrir, si solamente es el hecho, de ser amiguete, jiji, juju, que bien nos llevamos, juju, cuánto te quiero, uy, qué confianza, el negocio, cuidadito, yo te hablo en general, luego hay excepciones, bien, Pablo dice esa foto, que es buena, Cristina, el apoyo de la familia y la pareja, he tardado más en emprender por ello, pero nunca abandoné la idea, y ahora ya cuento con su apoyo, muy bien Cristina, bravo, enhorabuena, muy importante eso, hay gente que no trabaja ese tema, y al final tiene verdaderos problemas, tiene que elegir entre el negocio y la pareja, Monse Piquen, emprender sin tener en cuenta el impacto que tendrá sobre tu vida personal y profesional, gracias Monse, me alegro que te quedes con ella, número dos, no abrazar la incertidumbre, el pasar de empleado a emprendedor, te mueve todo lo que eres, y te cuesta no saber lo que va a pasar, igual es bueno este tipo de encuentros, seminarios, tomarte un café con varias personas que estén emprendiendo, igual todo eso ayuda, a abrazar esa incertidumbre, a ver gente que está como tú, por eso volvemos a los cursos presenciales, como comentaré ahora en un minuto, el próximo 20 de octubre en Madrid. Bien, Nacho, formar un equipo es tener los mejores pilares de la edificación, gracias Nacho, muy importante, un negocio hay que tratarlo como un activo, claro que sí, es un activo, tiene que ser un activo, el cual te ponga dinero en tu bolsillo, y lo puedas sistematizar pronto, eso siempre. Víctor Martín, gracias Pablo, vale, mi mayor pilar es mi pareja, qué bonito, siempre está a mi lado y me apoyo, genial Ángel, no todo el mundo puede decirlo bien, bravo, felicidades. Bueno señores, vamos a ir acabando, gracias por vuestras aportaciones, si tenéis dudas, preguntas, ya son las 9 y 4, nos hemos pasado, os voy a dejar con un par de vídeos, ahí tenéis el correo mío, jaro arroba la escuela de inversión punto com, quien quiera dirigirse a mí, me envía un correo y yo le contesto, claro que sí, te voy a dejar con una reflexión, considera esta fórmula, quédate con esta fórmula, V, V, ¿qué es V Juan? La vida, 30.000, ¿qué es Juan? 30.000 días, 30.000 días, esto es lo que tienes, ¿qué quiere decir eso Juan? Que si tengo 40, 45, ostras, pues te pasa como a mí, nos quedan 13.000 días, 14.000 días, entonces, cuidadito con pensarse las cosas, y, cuidado, eh, no quiero deprimirte, pero esa fórmula, quédatela, Juan, ¿qué es J, J eres tú? No, yo no, no, no es J, no es Juan, es lo que dice la estadística, que el 94% de los jubilados tienen eso, han dedicado 40 horas a la semana durante 40 años para cobrar el 40%, eso es una fórmula, hoy en día, 94% de la gente, 40 horas a la semana, 40 años, ¿para qué Juan? Para cobrar el 40%, ¿y por qué me dices esto? Pues porque un camino es el emprender, el salirte de esa fórmula, no van a llegar todos, pero tú puedes llegar, tú puedes llegar, ese es el mensaje de optimismo que quiero que te quedes con él. Bueno, Juan, si quiero profundizar más, ¿dónde encuentro más información? ¿Dónde veo a esta chica rubia tan guapa? Pues en nuestras oficinas, que hay chicas así, en lascueladeinversión.com, en la tienda también, lascueladeinversión.com, nos puedes llamar el teléfono 91 503 0693 y la dirección de correo info arroba lascueladeinversión.com. Vas a encontrar más información, más seminarios grabados, más podcast, más documentos, en la pestaña de recursos gratuitos. Ahí tendrás todo este tipo de información, más contenidos, ahí lo puedes encontrar. Próximos seminarios, Juan, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo puedo ir al próximo? Bueno, pues el próximo va a ser presencial, no sé si daremos algún seminario más online antes, pero el próximo vamos a hacer un taller, un taller práctico, nada o muy poquita teoría, y muchas prácticas en grupo, ejercicios del próximo seminario presencial, el 20 de octubre, lo tenéis aquí, ya se han vendido, lo hemos sacado a la venta ayer y ya han empezado a venderse las primeras plazas, solamente va a haber 50, nada más, en el momento que se hayan vendido las 50, cerramos, no hay más sitio en el salón, está todo preparado, 20 de octubre, sábado, estaremos ahí, pues tenéis el horario, que no me lo sé, pero a ver si, sí, desde 10 de la mañana a 8 de la tarde, todo el sábado ahí, haciendo prácticas, ejercicios, y para quién va dirigido esto, el título lo tenéis ahí en pantalla, ser o no ser emprendedor, lo que debes saber, ante emprender, ya te estoy dando una pista, si estás pensando en emprender, si tienes dudas, si llevas unas semanitas, muy poquito tiempo, pues te animo a que vengas a este taller, vas a conocer un montón de gente, tienes más información en la tienda, en eventos, en cualquiera de las dos pestañas, en tienda.lascuelainversión.com o en eventos, y ahí podrás adquirir tu plaza, antes de que se acabe, y el precio lo tienes ahí también, delante de 185 euros, vamos a entregar un diploma, lo vamos a pasar estupendamente bien, estaremos todo el equipo de la Escuela de Inversión, y bueno, pues esperamos que te animes para acompañarnos, puedes crear tu perfil, en la comunidad financiera, tienes grupos, es gratuito, somos más de 3.500 personas ya, y ahí podrás, bueno, pues comunicarte con mucha gente, con gente que está emprendiendo, con gente que tiene curiosidad, por seguir ahondando en todos estos temas, y puedes acceder para seguir con tu formación, con tu aprendizaje, en nuestra tienda, tienda.lascuelainversión.com, donde tendrás cursos, seminarios, de todo tipo de temas, habilidades, herramientas, y como siempre, nos podrás seguir en las redes sociales, que como os he comentado, Pablo Londriz, os podrá ayudar a todo ello, si queréis, es el director de marketing, en Facebook, Twitter, Vimeo, Flickr, LinkedIn, todo lo tenéis en la página web, nada más, os voy a dejar con dos cortos vídeos finales, agradeceros a todos, el haber estado aquí, el haber dicho no a muchas cosas, haber dicho sí a acompañarnos, enhorabuena por invertir en ti, gracias por asistir a este evento, y mira qué frase más buena, estoy convencido de que la mitad de lo que separa, a los emprendedores exitosos, de los que no triunfan, es la perseverancia, ya sabéis que Steve Jobs, el fallecido dueño de Apple, también le despidieron, también le echaron, y tuvo que atravesar su propio desierto, bonita frase, os dejamos con dos cortos vídeos, espero que os gusten, gracias por acompañarnos, feliz semana, feliz verano, bañaros mucho en la piscina, en la playa, y nos vemos después del verano, cuando queráis, un fuerte abrazo para todos, espero que os gusten los vídeos, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!